Tú viniste sonriendo, no sé bien de dónde, con aire tan puro, de quién del futuro espera la sonrisa encontrar. Tu vestido sin curvas, tus sueños guardando, yo quedo pensando que el día que él llegue será solo felicidad. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces lindas esperando un bebé. Espero que hayas sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces lindas esperando un bebé. Tus deseos serán todos satisfechos, importante es que tú sepas esperar. Tu voz ensaya la canción que un día, muchas veces con ternura cantarás. Y tú vives pensando, qué nombre tendrás, el amor que de tu propio amor va a nacer. Y este amor, que en tus brazos tendrás. No sé quién eres tú, ni cuál tu origen es, tan solo sé que luces lindas esperando un bebé. Espero que hayas sido con mucho amor, quien sea que fue, él te vea también, que luces lindas esperando un bebé. Gracias. 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 Gracias.